Bueno, aquí estamos nosotros, un 4 de julio, 2017. 4 de julio, celebrando la independencia de Venezuela. Mañana es la independencia de Venezuela. Este, claro, y vamos a celebrar con una cachapada, con chuletas de cochino y pollo asado. No te vayas, no te vayas. Además que el Ruy trajo el queso original guayanés, telita y de manos, de la tierra de Aragua y Barcelona. En Miami. Ok, una vez que las mazorcas están limpiecitas, como esta, sin pelitos, porque los pelitos no van, vamos a proceder en el próximo paso a desgranar las mazorcas. ¿Ok? ¿Experiencia que ha tenido, señorita? No hay un aprendizaje de esto. La próxima vez nos traigo hechas. La próxima vez nos traigo hechas. ¿Papa, qué hace? Lavar las mazorcas. Porque estas mazorcas. Es la aventura, no te gustó mucho la idea. ¿Cómo abrías las mazorcas? No, te juro, yo las vi y no traje porque pensé que a ustedes no les gustaba la cachapa. ¿Quieres sonreír para la cámara? Allá viene tu lugar, las mazorcas es deliciosas. Ahí donde venden el queso, ya las venden precocinadas, así como los pequeños. En este caso, la mazorcas no era necesaria, Ruey. Sí, o sea, algunas tenían pelitos. No eran los pelitos, algunas estaban como medio babosas raras. Ok. ¿En serio? Eso ya es cifrinas de... ¿Me agarraste la otra? No, ¿el otro lo me hace? Sí, aquí está, este. ¿Cuál era el que yo lavé? Este. 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 Ok, porque ahí es donde vamos a desgranar los... Ok, no tengo que poder desgranar. Relax. Ah, ¿taba qué? Mira, ve, aquí tú agarras el grip abajo, agarras la mazorca abajo, porque para que... Y después empiezas, uno, dos, tres, cuatro, y así, ¿ves? Y después, un poquito, poquito a poquito, no hay apuro, porque estás con un cuchillo. ¿Bien? Y así se desgrana en el llano venezolano. Así, así me enseñó mi abuelo. ¿Ves? Y así queda. ¿Ok? A ver, Jacob. Pásame el cuchillo más grande. Usa este, hijo. Usa este. Todo está muy afilado. Sí, ¿ves? Pásame el cuchillo. ¿Así? Sí, dale, dale. Suavecito, ¿ves? ¿Viste que es suavecito? Pásame. Así. Eso es. Dale espacio ahí a Cristina, Diego, para que ella trabaje. Dale, dale. No estoy. Dale. Dale, usa ese cuchillo más pequeño. ¿Veo tener un cuchillo? Llamo, hijo. Deja que ella lo haga. Este es más suave. Así, ¿ves? Sus. 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 Excelente. Bien. Magnífico. Bien. Guau, Cristi. Ahora lo levantas aquí así, haces tus manitos aquí, dejas tus deditos abajo y le das. Dale así. Dale a este corte así. Suavecito. ¿Ok? O donde. Claro, yo soy zurdo. Eso es correcto. Mira. ¿Viste? ¿Qué fácil es? Más fácil que pela mazorca. ¿No escuchaste eso? ¿Nunca? No. ¿Ah? No. No existe el dicho en inglés. Deja hasta abajo. Esos granitos cuentan. Se me distrae y no va a dudar. No, estás llenando muy profundo. ¿Verdad? Sí, no, hacia arriba. Todo granito cuenta. Excelente. Guau, que heredite. Tómalo una foto a esto. No. Introducimos el grano, ¿verdad? Que ya lo tenemos previamente desgranado, como vimos en el paso anterior. Lo ponemos aquí, idealmente en una máquina manual moledora marca Corona, que es la que usamos allí en mi pueblo. Pero, en vista de la tecnología, bueno, esto es un poquito más rápido. Bien. Entonces lo dejamos, lo dejamos, lo vamos haciendo a gusto hasta que obtenemos esta consistencia. Ahora, como el maíz aquí es muy aguado, estamos decantando un poco, escurriendo el líquido, porque a esto le vamos a añadir un poco de leche y un poco de mantequilla. Yo, me imagino que tú empezabas a echarle el maíz por encima y le dabas como un choc, un choc, un choc, un choc. Eso está. que debería quedar claro como este no es el maíz este no es el maíz venezolano obviamente tenemos que hacer estos pasos en Venezuela simplemente mueles el maíz le agregas leche le agregas sal, mantequilla azúcar dependiendo si el maíz no está muy dulce y ya tienes la masa aquí tenemos que hacer todo este proceso de colarlo un poco porque el maíz es muy suave, es muy líquido tiene mucha agua claro que si el abuelo hubiera visto esto y dijo no vamos a hacerlo ahí o me hubiera dicho aceito no sea tan flojo olvídate de eso mano de masa ya con nuestra fórmula particular hemos pre-aceitado la plancha porque si no pre-aceitamos la plancha se nos quedan pegadas las cachapas y esto es el producto final, la cachapa sale suavecita, se despega suavecita, se despega suavecita del plato ahora te falta explicar aquí que fue los últimos pasos del ingrediente tazas de la masa le añadimos 8 cucharadas de harina pan amarilla le añadimos 8 cucharadas de azúcar morena le añadimos alrededor de 8 cucharadas de leche en polvo y añadimos la propia leche del maíz a discreción hasta lograr una consistencia pastosa, homogénea que nos permite que la cachapa cuando la hacemos no se despegue y quede junta pero tampoco que quede tan seca la cachapa no puede quedar seca, tiene que quedar suave y de alguna manera jugosa no jugosa pero suave al paladar